La que se nos viene cuando vean que estamos tan ilusionados La que se va a armar porque muchos pensarán que es un pecado Tú eres niña bien, yo cualquier pelado Pero es que el amor no cuenta pesos y centavos Se nos quedan viendo como bichos raros, tú de Ferragamo Yotas de rancho y si nos critican cuando andamos de la mano Es porque quisieran verse así de enamorados Los perros ladren que el mundo se acabe Tú y yo nos amamos, lo demás nos vale Que la tierra tiemble y nos mente en la madre Aunque suene fuerte, solo amor y muerte son inevitables Mírala llegar La que se nos viene cuando sepan que a escondidas nos besas La que se va a armar cuando vean con qué locura nos amamos Tú eres niña bien, yo cualquier pelado Pero es que el amor no cuenta pesos y centavos Se nos quedan viendo como bichos raros, tú de Ferragamo Yotas de rancho y si nos critican cuando andamos de la mano Es porque quisieran verse así de enamorados Que los perros ladren que el mundo se acabe Tú y yo nos amamos, lo demás nos vale Que la tierra tiemble y nos mente en la madre Aunque suene fuerte, solo amor y muerte son inevitables Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que los perros ladren que el mundo se acabe Que la tierra tiemble y nos mente en la madre Y aunque suene fuerte, solo amor y muerte son inevitables